¿Cuáles son los 10 años antes de la revolución y los 10 años antes de la revolución? La producción vegetal total creció en un 10%, fíjate que la curva se mantiene casi constante, casi constante. En cambio, desde que llegó la revolución, es aquí el comportamiento con la caída del 2002, por el golpe y el sabotaje oligárquico. El incremento ha sido de 24%, la producción vegetal. Para los que dicen que no trabajamos, ¿cómo hago yo con estas tablas aquí, Dios mío? ¿Cuál es la cámara? Aquella que está allá. Fíjate, aquí está, esta otra gráfica refleja, bueno, los flojos que somos nosotros, que no trabajamos y el pueblo tampoco trabaja, según los vagos estos, ¿no? Fíjate, la superficie cosechada, los 10 años anteriores cayó 29%, menos 29%, el neoliberalismo. Esto es producto de una política, esto no es que cayó porque la luna llena, no sé qué, o porque hubo un eclipse, no, no. Es parte de una política el neoliberalismo. Los que tenían aquí el control del gobierno, no lo tenían aquí en verdad, era Washington el que gobernaba aquí, el control del gobierno. Lo tenían ellos, y las grandes transnacionales. Y las políticas entonces que aplicaban, las decisiones que tomaban y las convertían en políticas, produjeron estos resultados. La caída estrepitosa y progresiva además, sin detenerse, de la superficie cosechada. Ahora fíjate, aquí llegó la revolución, empezó a cambiar el sistema de control y de gobierno, empezamos a cambiar las políticas y además, comenzando con muchos errores, incertidumbres, inexperiencias, pero fíjate, aquí va la tendencia, pues, la tendencia. El incremento de la superficie cosechada ha sido de 45% en estos 10 años. 45% y esto va a continuar. Pero bueno, es que estamos viendo desde estas pequeñas extensiones, pero que tienen mucho impacto, en la vida de las comunidades, como la que hemos visto ahora mismo, Tania, que son pequeñas extensiones, donde hay 30 hectáreas, 100 hectáreas, 300 hectáreas, eso va a seguir creciendo ahí en el centro del país. Hasta miles de hectáreas, millones que hemos recuperado, millones, y hemos puesto a producir. Fíjate, el arroz, mira la producción de arroz, cómo va. Mira la producción de arroz. Es impresionante, se ve bien la curva. Fíjate en la producción de arroz. Aquí se incrementó en 83%, pero es que era casi cero, mira. Aquí tuvo una caída, nosotros sufrimos una caída también, todas estas caídas son casi todas, están relacionadas con el sabotaje. Petroleros, sabotaje económico, terrorismo, etc. Ahora fíjate, el incremento de la producción ha sido del 94% en estos 10 años. Producción de arroz. Sigo pasando la hoja. Lo de maíz es impresionante. Estamos convirtiéndonos en el pueblo de maíz. Fíjate, la caída fue de menos 23%, o de 23% negativo, pues. En la producción de maíz, yo recuerdo que cuando llegamos aquí teníamos que importar maíz. También arroz. De Colombia, Elías, te acuerdas que traíamos mucho arroz de Colombia, maíz y arroz. De Dominicana, del mercado internacional. El mismo gobierno tuvo que importar, aun cuando el mayor caudal venía por el sector privado. Ahora, el incremento de la producción de maíz en estos 10 años de revolución ha sido de 205%. Esto merece un aplauso para los campesinos, los trabajadores. Bueno, no trabajamos aquí, dicen los vagos esto. Mira la caña de azúcar. La caña de azúcar iba palo abajo, mira. Y mira cómo se ha incrementado. En un 13%. El número 13 pareciera no corresponderse con el incremento. Claro, se está tomando desde aquí, por supuesto. De aquí. Correcto, sí. Un incremento fenomenal de la caña de azúcar. Incremento que va a continuar. El café. El café. El café se ha incrementado 8%. Y fue de menos 6% en los últimos 10 años de la Cuarta República. La leche. La leche. Voy a mostrar este porque también es impresionante. El incremento de la leche. Sobre todo en los últimos 2 o 3 años. 33% en total. Pero en los últimos años ha sido de más de, en estos últimos 2 años, Elía. Imagínate, de 1.250.000 a casi 2 millones. 2.000 millones de litros. 2.000 millones. Es decir, el incremento es más del 50% en los últimos 2 años. La leche. Carne de bovino. Carne de bovino. Carne de porcino. Esta ha sido la más, la más, la carne de bovino se ha mantenido casi igual. ¿No? Tuvimos una caída importante de la carne de bovino. Ahora hemos comenzado a incrementar la producción en los últimos 2, 3 años. ¿Ve? Y el incremento ha sido de 26%. Anteriormente creció en 33%. Una acción deliberada de los gremios ganaderos durante el sabotaje petrolero de sacrificarla o los vientres y exportar, contrabandearlo a Colombia. Esta caída de aquí es significativa. Y contribuyó a eso. Pero ahí estamos en pleno incremento de la producción bovina. Y la producción de carne de cerdo, miren el incremento. Aquí fue de, aquí cayó en 29% los últimos 10 años. Y aquí creció 77%. Así que nos estamos, nos hemos convertido en exportadores porcinos. Y algún día seremos exportadores de carne de bovina. El pollo. Producción nacional de pollo. Aquí creció en un 43%, ahora creció en 82%. Y vean cómo va el pico. Ahí, ahí tenemos un reto, Elías, que es mantener esos picos, ¿no? Mantener ese crecimiento a como dé lugar, con política. Producción nacional de huevos. Vean ustedes esto. Menos 11%, 60%. Y sobre todo, este pico del último año. ¿Alguna referencia, Tania? Es producto, bueno, de nosotros los que no trabajamos. ¿Ves? Los que no trabajamos. El pueblo que, según los vagos estos, no hacemos nada. Aquí estamos dedicados todos los días, todas las noches a nuestro trabajo, Tania. Y sobre todo, este pico.